Y esto es Diego García No puedo vivir sin ti amor Me hace tanto falta tu calor Sufro por tu amor Pero estás dentro de mi corazón El tiempo paso y yo no sé por qué Hoy ya no te miro en volver Sufro por tu amor Pero estás dentro de mi corazón Siempre te pienso a cada instante Tú vives en mi mente Y estás en mi interior Quiero decirte que te quiero Que yo por ti me muero Si no tengo tu amor Solo en sueños Te tengo aquí conmigo Esa es la única forma De llegar hasta aquí De este lado Se siente más tristeza No puedo comprenderlo Que ya no estás aquí Mi tiempo paso y yo no sé por qué Yo ya no te miro en volver Sufro por tu amor Pero estás dentro de mi corazón Pero estás dentro de mi corazón Quiero decirte que te quiero Quiero decirte que te quiero Esa es la única forma Esa es la única forma De llegar hasta aquí De este lado De este lado Se siente más tristeza No puedo comprenderlo Que ya no estás aquí Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!